¡Candina! ¡Candina! Cada nuevo día los hombres y mujeres de nuestros campos se entregan a la noble tarea de trabajar la tierra para producir los alimentos que, aún en medio de la adversidad, deben hacer llegar a todos los panameños y así garantizar la seguridad alimentaria de todo el país. Estos héroes sin capa merecen el agradecimiento, la admiración y el apoyo de todo Panamá. En el Ministerio de Desarrollo Agropecuario reconocemos su valor y su empeño y trabajamos con ellos hombro a hombro para asistirles, ayudarles, darles estímulo y confianza. Por ellos, por los productores panameños, el agro no se detiene ni se detendrá. Apoyemos al productor nacional panameño. ¡Con orgullo, consume lo tuyo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Banco Nacional de Panamá te recuerda que tienes a tu disposición todas sus alternativas de canales virtuales de atención. Banca en línea Banca móvil InfoBoss y su billetera electrónica nacional, VEN, para hacer más cómoda tu experiencia sin tener que salir de casa. Afíliate a ellos o descárgalos en tu dispositivo móvil. Banco Nacional de Panamá. ¡Grande como tú! Nuestra producción nacional está en buenas manos. La mejor tecnología, un banco que cree en el productor nacional y una excelente tasa de interés harán que cosechemos mejores oportunidades agropecuarias. Pide un préstamo agropecuario en el Banco Nacional de Panamá. ¡Grande como tú! ¡Presenta! 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 FTV Canal 5, el canal de lo bueno, presenta una manera diferente de conocer la verdadera cara del sector agropecuario. Esto es Sector Rural. Conociendo nuestro campo, acercándote a lo nuestro. Buenas tardes amigos televidentes de Sector Rural. Les damos la bienvenida a esta nueva edición de este gustado programa que domingo tras domingo le lleva a sus hogares toda la actualidad agropecuaria que los amantes del campo necesitan conocer para empujar hacia adelante nuestro sector agropecuario. En la tarde de hoy nos hemos trasladado hacia una de las regiones más productivas del país. Nos encontramos específicamente en la provincia de Los Santos, en Valle Riquito de las Tablas. Allí conoceremos un proyecto muy interesante que representa la eficiencia en la ganadería de cría y que es todo lo que redunda en un completo programa reproductivo. El equipo de médicos veterinarios y especialistas de Born Animal Biotechnology están desarrollando en Ganadera Reyland, propiedad de nuestro amigo Rey Montenegro, un ato comercial de ganado cebú y animales cruzados. Están implementando un IATF, un programa de inseminación artificial, utilizando toros de las razas Brahman y Beefmaster que él mismo importó. En meses pasados, los especialistas de Born Animal Biotechnology realizaron una colecta de semen de estos toros para ser utilizado en el eficiente programa de inseminación artificial donde aproximadamente 150 animales alcanzarán una mayor tasa de preñez que por el método natural y con nacimientos en una sola temporada, logrando en la finca un manejo más integral de la vacada. El Dr. José Ramón Sánchez Chen, médico veterinario y gerente general de Born Animal Biotechnology, nos explica la importancia de estos proyectos en la ganadería comercial, donde el productor se beneficia en términos de eficiencia, tiempo y ganancias en la ceba de los machos y en hembras de alto nivel genético que serán el reemplazo de la vacada para continuar la actividad de cría en Ganadera Reyland. Muy buenas tardes, amigos televidentes de nuestro programa Sector Rural. Hoy nos encontramos en la región de Los Santos, específicamente en Valle Riquito, en Ganadera Reyland. Estamos en la mitad de un proceso de inseminación artificial a tiempo fijo en un lote de 115 animales, de un rango de animales que están paridos, de terneros que tienen entre los 45 y los 65-70 días de nacidos. Lo interesante del día de hoy es que aparte de una inseminación artificial a tiempo fijo común, estamos inseminando con vajillas o dosis del toro Bifmaster 500-01, propiedad del señor Rey Montenegro, al cual hicimos una extracción y una congelación de semen hace alrededor de dos meses. Para esto se produjo dos eyaculaciones por medio de electro eyaculador, se recolectó todo el semen que alrededor fueron entre 20 y 25 ml de semen por colecta y pudimos sacar casi 622 pajillas de esas dos colectas. Primero voy a hablar de la parte de la eficiencia de las biotecnologías en el macho. Como expliqué, la congelación de semen nos permite que en dos montas, en la manera natural, como hubiera sido en el campo, este toro en vez de sacar dos hijos, podamos sacarle 622 pajillas, que en un protocolo de inseminación artificial a tiempo fijo bien llevado, nos van a producir cerca del 310-311 hijos, que es el 50%. Entonces esta técnica es 150% más eficiente que la monta natural, ya que uno puede diluir las pajillas y obtener una concentración necesaria para obtener una preñez de una vaca sincronizada con un protocolo especial para que déselos todas a una misma hora y en un mismo día. Entonces esta es la primera ventaja que ofrece la licitación de semen bovino, que ya este año recolectamos más de 4.800 pajillas de 17 toros diferentes alrededor del país y es nuestra primera vez incursionando en este rubro de andrológico, del macho. Ya llevamos mucho tiempo haciendo el tema de transferencia de embriones e inseminación artificial a tiempo fijo en la hembra. Y ahora voy a hablar un poquito de la eficiencia de la inseminación artificial en la hembra, que es muy importante. Naturalmente, la hembra cuando pare y da un ternero, solamente el 24% de nuestras hembras van a dar un celo a los 60 días después del parto, lo que nos va a permitir obtener un ternero con un intervalo entre partos de máximo 13 meses, lo que se conoce como la eficiencia máxima productiva en la generación de producción de carne y de leche. Para esto, nosotros necesitamos que las vacas estén en óptima nutrición. Independientemente de que estén en óptima nutrición y en óptima mineralización, solamente el 25% a máximo del 30% de nuestras vacas van a producir un celo natural. Es por esto que nosotros inducimos y sincronizamos su celo para que las vacas ovulen todas a la misma vez y nosotros podamos inseminarlas con un semen ya sea local o importado, para producir en el 50% de ellas una preñez y después tirarlas 10 días después al toro para que el toro repase las vacas que no quedaron preñadas de la inseminación artificial y queden preñadas después de una monta natural. Esto hace una eficiencia total al momento de cerrar nuestra temporada de monta de más de 85% de preñez en todo nuestro ato, que no van a tener más de 100 días de días abiertos para poder cumplir entonces un periodo de intervalo entre partos no mayor a los 13 meses, lo que nos da una rentabilidad y una eficiencia para el ganadero. Es una tecnología totalmente probada tanto económicamente como técnicamente en Panamá y en Brasil pues es ampliamente utilizada. Más del 10% de las vacas matrices, de 84 millones de matrices en Brasil, se están obteniendo por medio de este protocolo. O sea que más de 9 millones de vacas están anualmente utilizando este protocolo, por ende ya el protocolo está estabilizado y utilizado, lo que más adelante el Dr. Ignacio le va a ampliar de cómo las hormonas hacen para funcionar que uno, ovulen a la misma vez y dos, que las vacas salgan de un anestro posparto y den un celo 60 o 70 días después de haber parido para poder obtener una preñeza lo más eficiente posible. También, estimados televidentes, los exhortamos a visitarnos en nuestro laboratorio en la Ciudad del Saber, en el edificio 243, por llamarnos a los números que aparecen en pantalla, en nuestra página web y nuestro correo electrónico para cualquier información en el tema reproductivo, tanto de machos como de hembras, y también la parte de asesoría, en la parte genética, en la parte de manejo reproductivo de las hembras, tanto en transferencia de embriones, inseminación artificial a tiempo fijo, temporadas de monta y también congelación de semen bovino, estamos a la orden para atenderlos en nuestra empresa. Muchas gracias. Mi nombre es Doraida González, soy productora de yuca, del área de Cioguía Bajo, que se encuentra ubicado en el distrito de Bugaba, una zona muy productiva. Por más de 20 años me he dedicado a la producción de yuca. Esta variedad, denominada Valencia, tiene algunas bondades. Tiene alto rendimiento en la producción, baja incidencia de plagas y mucha durabilidad en el producto post cosecha. Este año, los productores de yuca de diferentes sectores de la provincia de Chiriquí nos hemos visto afectados con la comercialización del producto como consecuencia de la pandemia. hecho este que nos llevó a solicitarle al gobierno que a través del Mida y el despacho que dirige el ingeniero Augusto Valderrama se nos diera el apoyo a los productores con la compra del producto. Los productores de yuca de todo el país estamos sumamente agradecidos con el gobierno nacional ya que se nos ha comprado nuestro producto y va a llegar a la mesa de mucha gente que en estos momentos lo necesita a través de las bolsas del plan solidario. Para conocer más de nuestro sector rural entra ya a nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram o YouTube Búscanos y dale like a Sector Rural En breve regresamos con Sector Rural Gracias a Somos un pueblo acostumbrado a superar cada reto que la vida nos impone Porque somos tenaces Luchadores Juntos saldremos adelante Banco Nacional de Panamá Grande como tú The King may rule over land and sea The Lord may live right royally The soldier ride in pomp and pride The sailor roam over ocean wide But this or that, whatever befall The farmer, he must feed them all The merchant, he may buy a saker that the petrol The writer thinks The poet sings The nerd thinks The craftsman fashion wondrous things The doctor heals The lawyer pleads The miner follows ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Recomendaciones para la desinfección de vehículos e ingreso de personas a fincas agrícolas. Para la desinfección de tractores, camiones o cualquier transporte terrestre, aplica medidas de sanitización con cloro, amonio cuaternario o similares. A la entrada y salida de la finca, mediante rodiluvios, pediluvios y arcos de aspersión, en tractores, cosechadoras, pick-up y buses, sanitiza las partes que serán tocadas, como volante o timón, palanca, manecillas y barandas de apoyo. Con el fin de mantener una distancia mínima de 2 metros entre personas, en los vehículos de transporte debe viajar la mitad de personas según la capacidad del vehículo y es necesario el uso de pediluvios al subir y bajar del medio de transporte. Para proteger a las personas que ingresan a la finca, realiza un registro diario. Disponer de agua y jabón para que los empleados laven sus manos al ingresar y lo puedan seguir haciendo de forma frecuente, durante sus actividades e en la propiedad. Los trabajadores deben usar mascarilla permanentemente en la finca. Si alguien manifiesta síntomas de restrío, gripa o fiebre, sepáralos y busca apoyo con la autoridad de salud más cercana. La producción de alimentos no debe parar. Cuidemos juntos, productores y trabajadores, para así acabar juntos con este virus. OIRSA Ministerio de Desarrollo Agropecuario Mida Nosotros seguimos cosechando. El agro no se detiene. Para que a ti ni a tu familia no le hagan falta los alimentos. Porque estamos trabajando de sol a sol. Estamos trabajando de sol a sol. El sector agropecuario continúa trabajando por ti. Los productores estamos trabajando para la seguridad alimentaria del país. Apoyemos al productor nacional panameño. Con orgullo, consume lo tuyo. Nosotros le agradecemos a ustedes que estén aquí, que nos permitan servirles. Y ese agradecimiento también lo voy a hacer extensivo al equipo del sector público agropecuario a nivel nacional y especialmente de la provincia de Veragua. Y lo otro es que este programa en nuestro gobierno está pasando de 220 sementales a 1.500 sementales entre este año y el próximo año. Son 1.000 de carne y 500 de leche. Y en el tema del pasto mejorado estamos pasando de 20.000 kilos. Este gobierno lo subió a 80.000 kilos. Por otro lado, ¿dónde está Saturnino? Usted llegó aquí y me dijo, le agradezco porque se ha acordado de campesinos humildes. El que tiene que agradecerte soy yo. Somos nosotros los servidores públicos. Porque ustedes de una manera u otra nos pagan nuestro salario. Yo soy el que estoy agradecido de cada uno de ustedes. Estamos de vuelta con más de Sector Rural. Estamos de vuelta, amigos televidentes, con más de este su programa Sector Rural. Compartiendo con ustedes un completo programa sobre reproducción y la eficiencia de un programa de inseminación artificial llevado a cabo por los médicos veterinarios y especialistas de la compañía Born Animal Biotechnology. Es así como el Dr. Luis Nasser, médico veterinario, científico y especialista en reproducción, nos habla del protocolo, de la importancia del manejo reproductivo en una finca como Ganadera Reyland y lo que representa el valor genético con el que se trabaja en este proyecto para el desarrollo de la ganadería en esta región de Los Santos. Específicamente en Valle Riquito de las Tablas, en donde nuestro amigo Rey Montenegro nos abrió las puertas de su agronegocio para conocer tecnología de punta en inseminación artificial, usando toros de su propia finca, los cuales fueron previamente colectados para ser utilizados en este programa, acelerando el trabajo que a estos toros les tomaría meses en cubrir toda la vacada que está lista para ser preñada. Bueno, el proyecto se llama Inseminación Artificial en Tempo Fijo. La idea es conseguir ser mucho más eficiente en un sistema de cría. Nosotros, para conseguir tener un ternero por vaca en un intervalo de 12 meses, solamente es posible utilizando este sistema. O sea, la vaca puede estar parida ya de 35, 40 días, hasta 50 días. Nosotros iniciamos un protocolo, el protocolo hormonal dura como 10 días. Nos estamos inseminando el día 60 después de parida. O sea, este animal queda preñado. Ela tiene 9 meses, 9 meses y algunos días de gestación, y con 60 días, ella está preñada de nuevo. O sea, así se logra hacer un ternero en un intervalo de 12 meses por vaca. Y la finca, entonces, se torna eficiente en términos de producción de ternero. Por ejemplo, un animal con un ejaculado, que fue lo que sucedió en esta finca, este animal produzió en un único día 600 doses de semen. O sea, nosotros, entonces, vamos hacer... Neste proyecto, nosotros vamos inseminar. Con 30 días vamos hacer el transferido, las vacas vazías vamos hacer la resincronización y vamos inseminar estos animales de nuevo. O sea, con un toro que fue comprado, importado, nosotros logramos 600 parruelas y va a ser posible, con un ejaculado, inseminar casi todas las vacas de la finca. Esta es la ventaja de la técnica. Cuanto más temprano uno inicia el protocolo, el ternero todavía está pequeño, 45, 50 días, no está exigiendo tanto de la vaca. O sea, un animal ya de 90, 100, 120 días ya está más grande, y, consequentemente, más mamás. Por eso se ve ya algunas vacas, en este intervalo entre... Aquí tenemos teneros de 90 días, 100 días, hasta 50 días. Por eso se ve un ganado, a veces, que tiene un poquito menos de condición corporal, porque el ternero de ella está más grande. Por eso la ventaja, cuanto más temprano se iniciar el protocolo, mejor para los animales. No es lo mismo una vaca que parió en enero de 2017 y parió en dezembro de 2018. O sea, el intervalo entre partos no sale 12 meses. ¿Cómo se calcula el intervalo entre partos? Un año tiene 365 días. Si la vaca tiene 300 días de gestación, como 10 meses la vaca zebuina, nos resta 65 días para la vaca estar preñada de nuevo en un intervalo de 12 meses. Ahí sí usted va a tener una vaca, va a tener un ternero, en un intervalo de 12 meses. Y eso solo es posible con esta técnica. Como siempre explico en la charla, es que yo doy eso. Tiene que tener el mínimo, el básico. El básico, la finca ya tiene que estar resuelta. O sea, la parte sanitaria, la parte nutricional, un buen sal mineral, agua, pastura. Si sea ese básico, es muy difícil que cualquier biotecnología tenga suceso. Entonces, el básico, el fundamental para poder implementar cualquier tecnología. Si no, está todo ocurriendo dentro del normal, que se espera. Los animales responderon muy bien al tratamiento hormonal. Se ve, la vaca hoy por la mañana tenía bastante actividad de celo. Ayer por la tarde, hoy estamos viendo el muco, claro, limpio. Y la parte de la inseminação está ocurriendo perfecta. Claro, usted está viendo ahí mucha estructura que facilita el manejo del ganado, tanto para los trabajadores como para el técnico. Porque cuando se habla que sincronizamos 115 vacas, y tenemos que inseminar en un intervalo de dos, dos horas y media. O sea, si no hay tanta estructura, uno no puede arrancar un protocolo con tanta vaca, porque usted acaba inseminando después que la vaca ovuló. Ahí tiene una baja tasa de preñez. Entonces, es muy importante tener una estructura que sea condizente con el tamaño del proyecto que usted quiere hacer. Y el personal también muy calificado, trabajando bien el ganado. Sí, ya con 30 días ya pasamos ultrasonido. Las vacas que están... Este es el básico, el programa ya está en TF básico. Es claro que a partir del momento que la finca empieza a adentrar en los protocolos, se puede ser un poquito más agresivo para encurtar cada vez más este intervalo entre partes. Pero el básico sería un ultrason a los 30 días, es 28, 30 días de inseminada. Las vacas vazias se resincronizan y se hace otro protocolo de inseminación a tiempo feo. Y las preñadas siguen subidas. Entonces, usted también puede aprovechar de esta manera mejor tus toros. Usted necesita tener tanto toro, porque si logramos 50% de preñez ya en este primer lote, o sea, 50 vacas, 50 y 55 vacas, van a estar preñadas de la inseminación. Más 25 vacas en la próxima ronda, o sea, te sobra 25 vacas que un toro solamente es posible, que termine tu estación de monto. Bueno, la empresa ya está comercial hace 9 años en Panamá. Es una empresa panameña, está ubicada en la ciudad de Saber. Con mucho gusto, es un placer. Lo invito a todos que se interesaron por el programa. Y además de inseminación a tiempo feo, tenemos otros programas como producción in vitro de embriones. Importamos embriones, transferimos embriones congelados. O sea, una gama de productos que podemos ofrecer dentro de la biotecnología. Para conocer más de nuestro sector rural, entra ya a nuestras redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram o YouTube. Búscanos y dale like a Sector Rural. En breve regresamos con Sector Rural. Gracias a... Somos un pueblo acostumbrado a superar cada reto que la vida nos impone. Porque somos tenaces. Luchadores. Juntos saldremos adelante. Banco Nacional de Panamá. Grande como tú. ¿Cómo proteger al personal en unidades productivas agrícolas? Evite aglomeración dentro de oficinas y el tránsito innecesario de personas en lugares cerrados. Divida horarios a manera de segmentar a los trabajadores, en jornada laboral y horarios de alimentos. En áreas como el comedor, procure contar con un pediluvio y gel antibacterial al ingreso. Mantener una distancia de dos metros entre personas y reducir la capacidad del lugar a la mitad durante los tiempos de alimentación. Mantenga puertas y ventanas abiertas para facilitar la circulación de aire y no comparta objetos de uso personal como cubiertos y vasos. En los autobuses, evite sentarse al lado de otro empleado para mantener una distancia de dos metros entre personas. Asimismo, el medio de transporte no debe rebasar la mitad de su capacidad. Reciba los insumos agropecuarios y demás elementos en la entrada de la finca y desinfectelos previo a su ingreso. En el desarrollo de las actividades, minimice el contacto entre los trabajadores, Organice grupos pequeños de trabajo, conservando una distancia mínima de dos metros entre personas. Instale medidas de limpieza y desinfección al ingreso y salida a la finca, y cambio de calzado y de ropa inmediato al llegar a sus casas. El dueño o encargado de la finca debe emitir una constancia a los trabajadores, en el que se identifique su calidad de trabajador de la finca para que pueda presentarla ante las autoridades en caso de ser requerido. Las personas con condiciones de salud especial, enfermedades preexistentes o adultos mayores, no deben ser parte del grupo de trabajo durante la pandemia. Restrinja el ingreso de personas ajenas a la finca durante la contingencia. Minimize o suspenda las labores de mantenimiento que no sean vitales. La amenaza que enfrentamos es grave y el peligro está creciendo. Es necesaria la participación de todos para garantizar la salud y seguridad alimentaria de nuestros pueblos. OIRSA Ministerio de Desarrollo Agropecuario Mida Recomendaciones generales para trabajo en campo No comparta elementos de protección personal, como guantes, delantales o sombreros. Evite compartir herramientas, materiales o insumos durante la jornada de trabajo. Evite coincidir con sus compañeros a la hora de cargar o descargar productos. Mantenga el lavado de manos frecuentemente en toda la jornada de trabajo. Durante las jornadas en campo, en tiempo de descanso y comidas, mantenga una distancia mínima de 2 metros con sus compañeros. Limpie cada herramienta utilizada en la labor. Incluir el mango o zona que entre en contacto con las manos. Desinfecte delantales y guantes mediante el lavado. Si son plásticos, deben lavarse con agua y jabón a diario. Use el lavado a presión o agua caliente para retirar la tierra y restos de plantas en mesas, tijeras, machetes o herramientas de corte. Si utiliza elementos desechables, debe descartarlos a diario y no reutilizarlos. Disponga los residuos resultantes en bolsas cerradas y en recipientes debidamente tapados para mayor seguridad en la basura. Designe a un solo responsable para la entrega de insumos y herramienta. También un encargado de velar por el cumplimiento de las medidas preventivas y procurar que los trabajadores no utilicen las zonas que no les corresponden ni realicen actividades no asignadas. OIRSA Ministerio de Desarrollo Agropecuario MIDA Estamos de vuelta con más de Sector Rural. Entramos en la recta final de Sector Rural. Continuamos desde la provincia de Los Santos, en Ganadera Reiland, ubicada en Valle Riquito de las Tablas, donde nuestro amigo Rey Montenegro está implementando un programa muy agresivo de reproducción a través de la inseminación artificial a tiempo fijo. Todo esto liderizado por los médicos veterinarios especialistas de Born Animal Biotechnology, quienes desde hace meses estuvieron programando todas las vacas vacías y criando para incluirlas en este programa reproductivo. Pero el éxito de este programa también se debe al manejo integral que lleva Ganadera Reiland en todas sus actividades, y es que esta finca cuenta con todo lo necesario para hacer realmente eficiente esta actividad. Estamos hablando de pastos mejorados, cercas vivas, zonas de reserva realmente conservadas con una actividad consona con el medio ambiente, afluentes de agua limpia, instalaciones para el manejo de los animales y seguridad de los vaqueros, un buen plan sanitario y sobre todo un equipo de colaboradores que se integran a la actividad con esmero y dedicación, haciendo del equipo de Ganadera Reiland pilares fundamentales para el éxito del desarrollo de esta actividad ganadera, la cual en este momento conoceremos de manera completa, todo lo que realmente ha llevado a Rey Montenegro a hacer las inversiones necesarias, pero sobre todo a creer en una mejor cara del sector agropecuario, brindándole al país ese granito de arena que todos necesitamos, para que la actividad pecuaria sea vista como un negocio en donde el ganadero, a través de su eficiencia, pueda obtener los frutos que tanto necesitan para empujar la carreta que nos llevará a nuestra seguridad alimentaria. Buenas tardes amigos del sector rural, estamos aquí en la finca Ganadera Reiland, mi nombre es Reynaldo Montenegro, le damos la bienvenida a este excelente programa de nuestro amigo Carlos Arrosemena, estamos aquí con un lote de novillas para sacar los futuros vientres de ganadera de Reiland, esperando, esperemos que los toros hagan el propósito para palpar dentro de un mes y medio y ir siguiendo, echándonos adelante ¿no? Bueno si el lote que sacamos de este ganado es la hembra, seleccionamos para el reemplazo de futuras madres, los machos hacemos una ceba en una finca que tenemos en Sonar y mejorándola, estamos metiendo ahora el Big Master y el Red Angus para el propósito de carne al matadero que es lo importante y tener buenas receptoras para tener un programa al futuro de embriones con el futuro de sacar nosotros propios reproductores, los padrillos y las donadoras ¿no? Bueno si, hemos tomado la decisión con los amigos de Born para hacer la colecta de unos toros que traímos casualmente de Estados Unidos y aquí que se compró aquí nacional y estamos haciendo el programa ese de determinación a lo que es el ganado ya parido, que eso es ganar tiempo en una ganadería que eso es lo que se gana y efectividad pues, hace mucha efectividad para así echar adelante la ganadería que este momento estaba un poco difícil en nuestro país, hemos sacado el tiempo que si nos funciona el programa estamos ganando hasta 24 meses en una ganadería, imagínate que las vacas paridas cuando necesitamos los terneros ya están 5 o 6 meses de preñez, entonces ese ganado que va a parir el otro año yo lo tenía para preñarlo el otro año para que pariera dentro de 2 años y estamos ganando 24 meses exactamente vamos a utilizar el Bimaster para darle, como decimos, carne aquí al ganado y no podemos el Brahman, 100% Brahman, que es la base de nuestra cría que es el Brahman, el manejo de los pastos lo estamos haciendo rotativamente tratamos del ganado que esté parido, que coma lo más suave y al sacar el ganado se va fumigando y fincas que tenemos todavía de potreros que no están hechos de pastos mejorados vamos a tratar de ir haciéndolo de pastos mejorados, porque aquí el difícil es el verano, que el pasto se nos agota mucho y con el pasto mejorado hemos arreglado mucho, mucho el lato y la maleza, que es lo importante en una finca que la mano de obra sabe que es difícil y bueno, el pasto mejorado lo mantenemos y nos ayuda mucho a tener la finca muy limpia 100% yo le digo a los muchachos que en las quebradas, en los ríos, me le den 3, 4 metros a cada lado, al monte que no me lo corten, que lo dejen, que sea natural, que sea la vida, el agua de la finca, el ganado y en el verano que el ganado entre a la sombra y también el pulmón de la vida, nosotros el planeta, el planeta demasiado, y más en el verano que el ganado busca la sombra y el ganado se mantiene, no quema tanta energía por el sol y se mantiene muy bien en el verano y tratamos de darle la comida, se le da algo de alimento o algo en el verano y en la sombra y se mantiene todo el día en la sombra que es muy importante quien no quiere estar en la sombra, al fresco estamos trabajando antes, trabajábamos dos veces al año, pero ahora de aquí en adelante estamos con el programa como te dije de la gente del bono, que ellos van a tomar el mando 100% y van a tomar las decisiones si es una, dos, tres, no sé, y para qué se va a trabajar, para mejorar y que tenemos que combatir, que es lo importante en esta finca. La efectividad y los resultados que he visto en otras ganaderías de grandes amigos el desarrollo que tienen y la capacidad que tienen esa gente, la seriedad que tienen y el profesionalismo que son unos profesionales en la materia, me llevó a tomar la decisión de trabajar con ellos bueno, si yo resuelto a los amigos de los ganaderos que tratemos de echar para adelante en la ganadería que es un rubro muy fuerte, pero es muy bonito y dejarle a las generaciones, a las futuras generaciones por ejemplo a los hijos míos, que caminen por el sendero de la ganadería, la agricultura que los incultó nuestros padres y es total que echemos adelante y nos unamos todos para echar el mejor paraíso en adelante en la ganadería. Cada nuevo día los hombres y mujeres de nuestros campos se entregan a la noble tarea de trabajar la tierra para producir los alimentos que, aun en medio de la adversidad, deben hacer llegar a todos los panameños y así garantizar la seguridad alimentaria de todo el país. Estos héroes sin capa merecen el agradecimiento, la admiración y el apoyo de todo Panamá. En el Ministerio de Desarrollo Agropecuario reconocemos su valor y su empeño y trabajamos con ellos hombro a hombro para asistirles, ayudarles, darles estímulo y confianza. Por ellos, por los productores panameños, el agro no se detiene ni se detendrá. Medidas preventivas en los hogares de los productores agrícolas Si le es posible, seleccione parte de su finca o patio e integre otros cultivos básicos para asegurar alimentos a la familia en los períodos de pandemia. Forme una red de comunicación en su teléfono con vecinos y familiares para evaluar o prevenir el COVID-19 en la comunidad. Forme anillos de bioseguridad en la entrada a su comunidad, casa y finca. Si va a recibir alimentos o productos en su casa, debe de mantener los alimentos que provengan del exterior en bolsas o costales antes de almacenarlos o refrigerarlos. Debe desinfectarlos o lavarlos en un punto exclusivo. Salga de casa solamente si es necesario. Si lo hace, utilice todas las medidas de bioseguridad. Al volver a casa, intente no tocar nada ni a nadie. Quítese los zapatos, ropa y accesorios. Desinfecte el calzado y meta la ropa en una bolsa para lavar. Por último, dúchese. Use tablas de cortar y cuchillos distintos al manipular carnes crudas y alimentos cocinados, procurando su lavado frecuente. Lávese las manos frecuentemente y también antes, durante y después de haber manipulado alimentos. Evite o prohíba todo tipo de visitas al hogar. En caso de que algún miembro de la familia presente algún síntoma que podría ser relacionado a COVID-19, no se automedique. Sanitizar y desinfectar todas las superficies y objetos del hogar que comúnmente manipulamos con las manos. Puertas, interruptores, refrigeradora, control remoto, celulares y computadoras. OIRSA Ministerio de Desarrollo Agropecuario Mida Banco Nacional de Panamá te recuerda que tienes a tu disposición todas sus alternativas de canales virtuales de atención. Banca en línea. Banca móvil. Infoboz. Y su billetera electrónica nacional. Ven. Para hacer más cómoda tu experiencia sin tener que salir de casa. Afíliate a ellos o descárgalos en tu dispositivo móvil. Banco Nacional de Panamá. Grande como tú. Estamos así. Vamos. Al final de la semana. Vamos. FTV Canal 5. presentó una manera diferente de conocer la verdadera cara del sector agropecuario. Sector Rural, conociendo nuestro campo, acercándote a lo nuestro.